Música 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 Ay no me jodas weon Paras, paras No tengo ignite coño Jalala No tengo, no viste que la caje ahorita Aaaaaa En serio empezamos así Jajajaja Yo que he llegado a ver que yo estaba ahí weon Que no vaya Más veloz que mi flecha Dile puto Puto Ay por qué no se escribi Joder Cómo es que no te censuraron eso weon Música Música Set fire No me jodas a poco chivano tienes ataque weon Que mal empiezo la meta Ay me estreso cuando empezamos mal Don't worry bitch Dale Dale Eso Aguas aguas que allí está ahí satanás Si, 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 si Quien se llevó a la muerte 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 Ellos Si Creo que Shiba No, Jip No es para nada Este es, es su tablero Si Shiba Defensiva Ren, que haces acá Que coño, yo? Si, tu, 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 es que te necesito un frente a todo eso te debe recibir el daño Si, 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 no te lo amamos Por favor Ojalá morrón Si No, chingues Órale El minion, el minion, ese me refería a morrón Así es, así es, así Cuando, cuando hagas sus giros esos, esta morra, no te la acerques Sí, es muy chulo Ay, mal comienzo ¿Dónde está la Jala? Jala allí, está aquí Jálalo, jálalo ¡Buena! ¡Stun! ¡Eh, déjalo! ¡Déjala, perdón! Déjalo Ponte potis, ponte potis Ay, fallaste morra, déjame bailo No, 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 no bailes Ponte Juan, sé No, me bailo, me bailo, o sea, bailar ¡Está aquí otra vez! No tengo, no Esto manón, bich ¿Sí está o no? Se fue No tengo, no tengo, no tengo No tengo Te pego un golpecito por aquí Un golpecito por acá ¿Quién te dijo noob? Shibana Pues la acaban de matar, dile pinche noob ¿Me la mataron? Dile ¿Qué noob Shibana? ¿Qué noob me vi? ¿Quién puso eso? Shibana Es que lo mataron casi, casi después No me jodas, ¿ya cuatro? ¿Qué puso eso tú? No, yo no ¿Qué chingas? ¿Qué estás haciendo? ¡La jalo! Ah, se fue Jala allí, está ahí en la hierba Se morró Dale, dale Vete, vete, vete No se morró, sí Aguas, 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 aguas Sí, sí, sí Es que eres todo lo que tengo ¡Achira! ¡Aquíreo! No sé por qué dije eso Es que en un video de Alex el Capo El que, es que últimamente como no está en su PC Y está en la PC de milicua Este ¿Eh? ¿Por qué? Ah, se le descompuso su falta de poderse De cómo Este, entonces se hace cuenta Empezó a subir Este Supervivencia Mapas de aventura, perdón Sí Y hay uno donde es en China Supuestamente está ambientado acá en China Ajá Y de repente se cae y dice ¡Nani! ¡Ah, qué leo! Y yo, no, me jodas ¿Ves que él me atacó? O dice algo acá bien raro en el oponés Ajá Sácalo, está ahí, otra vez No, está, está ahí otra vez Se lo hizo Ven, cabrón ¡Vale! ¡Vana! ¡Ah! ¡Alcánzame, perra! No, 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 déjalo, déjalo, déjalo ¡Eso, papaloy! ¿Está despotizo, no? No Joder Estuvo bien, morros, estuvo bien Es que hace rato fue como que a lo indio Entonces por eso me la cagamos ¡Ay, cabrón! No, mejor yo me voy Sí, vete, ya, vete ¡Mis flechas son certezas! ¡Miren! No, le he estado desconectado mucho Como que Alex, el capo se le descompuso Es como si muriera mi gato Seguro Más mucho que no se va atrapándolo Ok, me falta poco para el espado Pero no estoy viendo Pero están aquí los compas Ya te vi, puto allí, mírame, mírame, mírame Si quieres ahorita te arregle agua Porque ya tienes poca vida Y te pueden matar jefas ¿Ya vienes? Sí Sí, ya voy a casi Ya estoy aquí A matar a una shibana Con la que no No, a su shibana O sea, a la que estaba aquí abajo Bueno, se murió ¡Ah, no es cierto! Se murió nuestra shibana Por eso te digo, compadre, aquí para encima Ay, güey Ay, güey, ahí viene, morro Ya tan rápido me bajaron todo ¿Qué se compró esa cosa de hongla? ¿Eh? ¿Ya viste lo que se compró nuestra shibana? Bueno, la otra shibana ¿Qué tiene? La garra esa de hongla ¿Ah, la suya? Sí Ah, ella Ah, pues está bien tonta Es que está Está agarrando la ¿Qué viene, pinche lleno? ¿Dónde está este pinche lleno? A ver ¿Dónde está el guard? ¿Lo tengo? ¿Qué número? ¿Qué hace allí? Ven cabrón ¡Fuey! ¡Fuey! En serio No le digas gracias ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué puso? No le digas gracias Y ponen ahí Misteriósicamente gracias Ahí Misteriógicamente Es que yo sé hablar Apenas que hables español Es que luego Eso también lo dice Alex en el campo Es que en este momento Lo he visto mucho Es muy potente inspiración Este De repente dicen Joder, joder Así no se dice No sé qué, lo que sea Y dice Ok, ok Seguramente Le voy a decir Ah, no, no es cierto Ya sé Largo en el parkour Vámonos Este Y dice Joder Joder Le voy a decir a mamá Oye mamá Se te olvidó decirle Que tengo un cromosoma De más Gracias Oye, grijo Que tienes un cromosoma Además Yo ni siquiera un cromosoma ¿Sabes qué es un cromosoma? ¿Qué es? Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete No sé si a esa cosa Le puedo lanzar No sé si lo puedo jalar Pero hay chile Por the wind Por the wind Tururutu Tururur Mátalo Buena Buena, tío Pero hay chile Ahorita le llego con ulti, ahorita le llego con ulti ¿Ah, no la usaste ahorita? No, deja que se recupere mi mano Deja que me recupere la veo Y a tu hermana Jálala, si puedes, jálala Sí, papá Pero no, 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 contenga ulti, yo te digo Ya, sí, gustas A ver, déjame ver el skin de esta mora y de la otra Tú ya, tú jálala, jálala Nuestra shibana tiene un skin Y esta tiene otro No, espera, no lo puedo jalar cuando tiene eso Joder, me está haciendo A mí No, el fallé A nuestro Me asustí, pensé que era el suyo Me cagué el licita por su alma de por ejemplo la mano también esta última longitudiniere o G, no dejes tu torre, está bien estúpido. De nosotros hay que pushear. Bueno, chile, yo voy a caer la pinche. Droll, en serio. El ulti, mal ulti, mal ulti. Es que eso es lo malo del ulti de Ashe, que no sabe si se va a mover en el momento exacto cuando va a pasar tu puto ulti en su cara. Ven, cabrona. Bueno, Gracie, yo no sabio. ¡Que te mueres! ¡Papaloi! Coge mi, digo... ¿En serio, Gracie? ¿Te acuerdas de... Gracias, te quiero? Ah, sí. Eres puto épico. Gracias, te quiero. Aguas. Ahí viene el chango este. ¿Quién es? ¿Shishiba? No. Si eres el otro... Es Akali. Vámonos. No tengo vida. No tengo... No tengo... Ya que es un... Espérate, llegamos... Si es mana. Si es mana. Si la podemos matar, ven. Pero está allí también. No importa, no importa. Pero acá, en la torre. Y ahí ya te vieron. Ya está Shiba también. No importa. Vienen a tumbar, de hecho. Vente acá, vente acá. Aquí, aquí, aquí. Ahorita que venga alguien nos jalas y le echo el ulti. No nos llevaré por el camino de tu casa. No. Sí. Porque vas a estar bajo torre. Mejor aprovecha el ulti con... Con tu puta madre o qué sé. No, no sé. Bueno, ahorita. ¡Mama, jodas! ¡Falla esa cosa! ¡Noooo! ¡Dale! ¡Mata a la perra esa! Bueno... ¿Qué? Ah, ok. Necesita la de otra. Bueno, bueno. Una kill, podrá una kill. Se puede. 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 Se está. ¡Nicie! Necesito botas. Si. With your. P.. Este es mi soporte favorito, sin duda. ¿Sabes cuál es el personaje, por ejemplo, de estas semanas últimamente? ¿Sabes cuál es el personaje más usado? Odir. No. Odir, Odir estuvo la semana pasada en el octavo lugar, pero ahorita el más usado, el campeón más usado es... ...una vez... Bain. Bain. Sí, la vaina loca. Una vaina loca. Bueno, la canción en la que estaba cantando ahorita. Así, con zapatos y taco. Se ve mejor. ¡Ah! 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 ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Járalo! ¡Buena, tío! ¡No, la mate! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ven para acá! ¡No puedo, compa! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé qué chingado está haciendo, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ese era Blitz? ¡Ah, eres tú, maldito, ya te iba a cantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice el puto Yi? ¡Ah! ¡Ponle aguas, aguas, aguas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me están fidiando a Akali, voy a creer... Vamos con rapidez Pepe, pollo Lo bueno es que si Gino no está jugando bien Se lo lleva la corriente Fuente de Gris Sí, púlpale Déjame el video ¿Qué hace este? Me está contestando Ahí está, te dije Es porque estaba protegiendo esta línea Porque ustedes dejaron sola ¿Cuándo? Ahí va, ahí va, ahí va Güey, no mames Alex, ven, 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 ven Ya voy, ya voy No Mata a G No, no, no Vete, vete, vete Es que pinche G, ayúdala ¡Órale! No, el ulti No, el ulti No, el ulti Este pendejo La cagué Tipo, le echamos la copa ¿Por qué? Porque sí Porque ¿Qué me puso? Esto no es AP Eso sí, Asma, no jodas Eres un noob A ver Tres Dos Yo llevo dos Tres No, es que Si le hubiera dado el ulti Y se movió en el ulti Este es Ah, se movió en el ultimo momento Puto chido ¡Calla! Este pinche tronador Como que el más sentido del mundo Pero ¿A poco está tan mal? Ah, chido, tronador Vale, ¿pucheamos o no puche? ¿Qué haces? ¿Qué? Ah, chido, chido ¿Qué? ¡Ah, chido, 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 chido! Sí, estoy en puta fácil Si, si la puedes sacar ni nada más Hasta nos va a caer, José Es que ya me enojé, Gris Y ya Ya Ahorita, tombamos y nos vamos No, no vamos a poder tomar Vámonos, que nos van a llegar Sí, vente, vente, vente Rápido, 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 rápido Uy, me cago, me cago, me cago, me cago Uy Uy, me cago, gris Me cago ¿Cuál? 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 ¿En serio, Gris? ¿Se la fueron los del bot? Top Ahí sí Ya, pito Ya, no les contestes A ver, vamos a proteger No, Pepe y el grillo Gol Me va a mentir ¿Qué pedo, Trantran? Acabé un pinche balaz, llegué Hola, almorra Ah, qué onda Buena 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 Mira, ahí viene otra puta Ahí viene otra, ahí está Y suerte Jalala Sí, 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 sí Ven, cabrona Ven, cabrona Ah, me mató Vámonos No Te mató Has matado a un enemigo Vamos a esconder Chica, ¿no? Sí Es que me confundo Ah, no Se acabó